¡Que no pare lo viento! Deseo mi redención y vivir sin vividores Que con los tabacadores hacen mil explotación ¡Política y religión! ¡Desta pobreza del mundo! ¡Yo no digo más todo el mundo! ¡Cállate con esta mente! ¡Papá, ley y presidente! ¡Cuánto me recuerdo que hay en el mundo! ¡Papá, ley y presidente! ¡Cuánto me recuerdo que hay en el mundo! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que panque no me lo amasta! ¡Como condice cumplirá! ¡Y con el derecho a la vida! ¡Con su fin traba y sin casa! ¡Que el arbañero tenga casa! ¡Y el sombrero, sombrero! ¡Que no se robe al obrero! ¡El fruto de su lado! ¡Que no te explotaba! ¡Que no te explotaba! ¡Sacendote mi guerrero! ¡Que no te explotaba! ¡Sacendote mi amor solero! ¡A bailar! ¡Con alegría! ¡A bailar! ¡Este ritmo revolucionario! ¡A bailar! ¡Este ritmo revolucionario! ¡A bailar! Con la tiranía, en la posada del pasado, que amor libertad va, inventando la anarquía, inventando la anarquía, inventando la anarquía. A bailar, con alegría, a bailar, esta hermosa maría, a bailar, con otro hermano, a bailar, este ritmo de vamos a dar yo. A bailar, con alegría, a bailar, esta hermosa maría, a bailar, con otro hermano, a bailar, este ritmo de vamos a dar yo.